Fuentes policiales informaron a BTV Noticias que están ocurriendo desalojos a punta de pistola en los barrios Cerro Norte, 40 Semanas, Los Bulevares, el complejo que el Plan Juntos tiene en Luis Valle Berres, La Valleja y en Casa Valle. Ayer declaró ante la fiscal Mónica Ferrero un ex policía del barrio La Valleja que fue desalojado y tuvo que huir de su casa. El hombre, su esposa y su hija de 7 años fueron amenazados de muerte por tres integrantes de una banda local para que se fueran de la vivienda. El ex policía denunció ante sus ex colegas uniformados de la seccional 3 que lo acompañaron hasta su casa para que sacara la ropa. El ex policía les dijo que necesitaba un vehículo para sacar los muebles, pero los agentes le dijeron que no tenían cómo ayudarlo. Al día siguiente el ex policía regresó al inmueble pero la casa había sido vaciada. El hombre no solo se quedó sin vivienda, sino que además declaró que trabajaba de sereno en el barrio pero ya no podía ir a trabajar porque corría riesgo de vida. Además, en su casa funcionaba una olla popular que le daba de comer a 150 personas. Por otro lado, los informantes indicaron a BTV Noticias que en el barrio Los Boulevares se iba a realizar un operativo pero fue suspendido en varias ocasiones. Se están dando otros casos por parte de pequeñas bandas de narcotraficantes. Una fue la de una familia que en esa zona le quemaron el almacén. A esto se suma que la zona del barrio 19 de Abril está siendo asolada por un delincuente de apodo Cacá que se dedica al tráfico menor de drogas y pretende convertirse en distribuidor.